Día 4, sábado 17 La palabra que hoy vamos a meditar está en Hechos capítulo 1, versículo 14 Los apóstoles regresaron entonces del monte de los olivos a Jerusalén. Cuando llegaron a la ciudad subieron a la sala donde solían reunirse. Eran Pedro, Juan, Santiago, Andrés, Felipe y Tomás, Bartolomé, Mateo, Santiago, Simón y Judas, hijo de Santiago. Todos ellos, íntimamente unidos, se dedicaban a la oración en compañía de algunas mujeres, de María, la madre de Jesús y de sus hermanos. Meditación Hoy es sábado y cada sábado vamos a tener un momento para meditar en la Virgen María. Como decía la palabra que recién escuchamos, María, la madre de Jesús. Los apóstoles regresan del monte de los olivos, suben a la sala donde solían reunirse. Dice la palabra que ellos estaban orando unidos en compañía de algunas mujeres, entre ellas, María, la madre de Jesús. María estaba con ellos. Es recomendable un momento ahora cerrar los ojos y ver esta escena, que es una de las más lindas que hay en el libro de los hechos de los apóstoles. Los discípulos, María, otras mujeres, orando unidos. Estos días de preparación para la Pascua queremos entrar en esa sala, que más que un lugar físico es un lugar espiritual. Que cada mañana podamos orar y estar íntimamente unidos con María, especialmente hoy, que es sábado, por la mañana. Y que ella también sea nuestra maestra, que nos guíe y nos enseñe el camino de la cuaresma que ella transitó tantas veces. Este camino de bendición. Y poder entrar con ella a la sala de oración y dejarme enseñar sobre María los misterios de Jesús. Los días sábados, tradicionalmente, la iglesia los celebra para la Virgen. Y Jesús, en un momento, dijo, en otro contexto, ¿no? Dijo, aquí hay alguien que es más que el sábado. Él estaba demostrando con esas palabras que él era Dios. Bien, los sábados, a veces, pueden ser un día un poco distractivo, en el sentido espiritual. Ya desde hoy, en la cuaresma, entregámoslo a María. Y podamos decirle a Jesús, desde nuestra sala de oración, con ella. Jesús, en esta atmósfera, en este ambiente de bendición, junto con María, proclamo que tú eres más que el sábado. La frase o la ejaculatoria, la oración breve para este día es la siguiente. Dedicado a la oración con María. O me dedico a orar con María. Y la acción es, durante la cuaresma, tenemos 40 días, es una propuesta, visitar algún santuario o alguna capilla de la Virgen María. Hacer como una peregrinación. Peregrinar es ir a un lugar a rendir culto. Bueno, en este caso, puede ser caminando, en auto solo, acompañado, y hoy agendarlo. Voy a ir a esta iglesia, depende de donde viva, pero voy a ir a esta iglesia y voy a visitar una imagen de la Virgen María. ¿Puede ser una cuadra? Sí, puede ser una cuadra. Puede ser a una distancia más prolongada? También puede ser. Lo importante es que lo hagamos. Ir y visitar un santuario, una capilla, una imagen, en una iglesia, en un templo de la Virgen María. Dedicado a la oración con María. Gracias.